¿Cuánto te va a quedar ahí, no? Estoy viendo Ah, pues ya está, eh ¡No! No sé cómo me he salvado Paso, tío Voy a decir, paso Es que se ríe, es que, tío, es que poco empático, tío Qué poco empático Poco empático Ah, paso, tío Es que no, tío Qué poco empático, tío Es que no, tío ¡Gracias!